En el barrio Las Brisas, como una 4 de Barranca Bermeja, un habitante denuncia que lleva varios días sin servicio de energía debido a un daño ocasionado por un carro recolector de residuos mientras realizaba sus labores habituales, pasó y se llevó los cables que trabajadores de la ESA habían dejado muy bajos luego de una revisión que habían realizado ese mismo día. La ESA estuvo haciendo trabajo el día sábado en horas de la mañana y a Veolia le tocaba venir a hacer el recorrido como siempre de costumbre, tres veces en la semana y de confianza ellos pasaron como si nada y resulta que habían dejado unos cables abajo y el camión se llevó el cable afectando a la señora María. La presidenta del barrio Las Brisas manifiesta que dieron aviso a las dos empresas para que se hagan cargo de los daños, pero ninguna de las dos ha querido responder pasándose la responsabilidad de la una a la otra sin dar solución. Entonces ahora resulta de que ni la ESA ni Veolia quieren responder, Veolia me decía que porque yo hice la denuncia yo los llamé, yo les dije bueno entonces cómo van a ayudar a la señora y allá la señora tiene más de ocho días sin luz, necesita la luz y entonces no han dicho nada, vinieron aquí que no, que ella tiene que arreglar porque eso no nos corresponde a nosotros. El contador, el jalonazo del cable le dañó el contador, se lo subió, está torcido, entonces pues yo quiero saber cuál de las dos va a responder porque no quieren asumir y esos son unos costos altos que ella, dicen ellos que tiene que asumir y así no es. La usuaria directamente afectada manifiesta que ella no tiene la capacidad económica de asumir el costo de los daños que además ella no causó. Yo me he visto afectada porque estoy sin luz, completamente sin luz, me toca sostenerme con la luz de la vecina, bueno resulta que ellos vinieron después de la denuncia que la presidenta le hizo a la ESA, vinieron a las once y media de ese mismo día y el muchacho encargado dijo que me tocaba, me tocaba porque ellos no respondían por eso. Dijo, pero ¿cómo voy yo a responder por algo que yo no hice? A Beolia le mandó a la presidenta un mensaje también de que ellos tampoco iban a responder, entonces yo sigo, yo sigo con mi problema y volvieron otra vez y la señora, cuando se llamó a la ESA, la señora dijo que sí, efectivamente habían venido y ellos informaron que habían alzado cuatro cables más. Sí, entonces no solamente fueron los de aquí y el daño lo ocasionó, fue la ESA, porque ellos la irresponsabilidad nos dejaron los cables altos. La usuaria espera que en las próximas horas se pueda solucionar esta problemática y se le pueda retornar el servicio de energía lo más pronto posible.